hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy quiero hablarles de un tema muy interesante que viene uno de los comentarios que ustedes me dejan y es tips para sobrevivir en la UNAD así que si están interesados bienvenidos me encuentro aquí en la parte del patio de mi casa un poquito disfrutando de la naturaleza el sol pues porque he estado trabajando demasiado no he dormido muy bien y la verdad es que me siento físicamente muy cansada pero pues esa es la vida en EEUU trabajar trabajar y trabajar pero bueno así que yo ya tengo aquí anotado en la agendita unos tips que les voy a dar a ustedes para que lo tengan en cuenta para estudiar vamos a dejar aquí esto por aquí no sé si ahorita va a hacer ruido esta máquina que está aquí entonces tip número uno la organización la organización es una parte vital para un estudiante de la UNAD ya sea que tengas una cómo se llama eso que se dice que se pone en la pared con un cronograma un tablerito que aparezcan los días y allí pones que días tienes para entregar tus tareas que días tienes pensado para estudiar si es muy importante como saber que días finaliza la actividad y una de las cosas muy importantes que tiene la universidad es que ella te da básicamente toda la agenda del curso donde allí se incluye las actividades que se van a hacer durante el curso los días de entrega mejor dicho que ustedes van a ver qué tipo de actividades entonces eso les va a ayudar a ustedes para ya tener preparado lo que ustedes van a ver en el total del semestre entonces es algo que les puede servir mucho aquí estoy con el insoportable perrito entonces la organización es una de las cosas más importantes ya sea que usted utiliza su celular y ponga las alarmas ahí donde qué día tiene que entregar qué día hay web conferencias entonces así puede como organizarse muy importante el tip número dos bueno este tip es algo personal pero me ha servido mucho y es que en el semestre anterior todas las actividades que yo tengo que hice que realice las guardo porque muchas veces ustedes pueden reutilizar sus trabajos pero no es decir copiar y pegar toda la actividad sino que simplemente ese tema que usted estudió esas bibliografías pueden servir para otras actividades entonces nunca borren nada de lo que ustedes hagan durante la actividad siempre tengan guardado en las carpetas y ya ustedes se van a dar cuenta como que hay y yo me acuerdo que yo vi esto el semestre pasado entonces lo puedo reutilizar sí ok tip número 3 el tip número 3 es utilizar google drive esto me ha servido a mí para cuando tengo que hacer trabajos grupales entonces yo creo una carpeta el curso metodología y entonces allí le comparto ese link a mis compañeros y allí todos podemos trabajar en el mismo trabajo al mismo tiempo y no se borran sí no necesidad de darle control guardar porque ya está esto automáticamente se guarda entonces es una de las formas que me ha funcionado para cuando yo tenga que hacer trabajos grupos grupales si google drive de pronto va a ver otras aplicaciones ustedes saben de otras pues déjenmelo aquí en los comentarios otro tip otro tip que yo tengo y que lo estoy implementando estos este último semestre porque no tengo mucho tiempo para ponerme a sentar y en mi cuaderno escribir de qué se trata la actividad si sino que simplemente yo resumo todas las actividades que tengo que entregar en durante el mes de todos los cursos entonces por ejemplo esto es de la actividad uno entonces la actividad uno de cada curso entonces pongo el curso pongo la fecha después les muestro aquí otro que estamos organizando entonces pongo el curso la actividad que hay que hacer aquí son por ejemplo en inglés que hay que hacer otro evaluación otro quiz y pongo la fecha de entrega sí y allí voy poniendo yo el nombre qué tipo de actividad es más o menos resumido si hay que hacer una infografía un resumen y aquí pongo si es grupal o es individual entonces como ven la mayoría de mis cursos en esta actividad son grupales y entonces aquí yo ya por ejemplo cojo este papelito me lo me lo me lo guardo o lo tengo guardado y ya cuando yo vaya a revisar ok que tengo por entregar entonces ya sé todo lo que tengo que entregar la fecha que hay que entregar y cuando ya yo vaya realizando un avance entonces yo lo empiezo a marcar con resaltador entonces por ejemplo esto digamos para mí significa que ya he avanzado un poco si y ya al final pues las marco cuando ya las tenga completamente y pues eso me ha ayudado mucho como a no perder el día en que tengo que entregar las actividades si y más les cuento y el tip más importante es que no renuncies a las actividades si tuviste un problema y no entregaste a tiempo habla con el tutor habla con el profesor y él te va a permitir entregar la actividad extra sí como extraordinaria no dejes acumular tus trabajos y trata de siempre entregarlo a tiempo siempre cumplirlo a tiempo y si no habla con el profesor o sea eso es como que mi tip importante siempre va a haber la oportunidad de que puedas entregar tus trabajos no pierdas un curso trata de darle el máximo y pues eso sería todo déjenme en los comentarios si ya conocían estos tips si los van a usar alguno y si nos vemos en un próximo vídeo y ánimo ánimo necesitamos terminar este semestre para mí semestre ha sido súper difícil porque tengo que trabajar mucho más porque me metí en un trabajo o estoy en un trabajo en el que tengo que trabajar muchas más horas y tengo que estar muy no adoro que amigos esto fue todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado que pongan en práctica estos tips déjenme en los comentarios si ya los conocían o si los van a poner en práctica que estén muy bien ánimo vamos a terminar este semestre con toda y pues si amigos nos vemos este gatico vive en la calle nosotros le damos comidita viene en las mañanas y las noches y se la pasa ahí vive aquí se la pasa durmiendo se la pasa durmiendo por ahí y juega así como con las hojitas y como tenemos los gatos obviamente juega con los gaticos pero pues en estos momentos no tenemos dinero para aplicar las inyecciones y si como cuidarlo entonces por ahora está porita mientras pensamos si lo vamos a adoptar porque ya serían otro gato pero es hermoso ok amigos eso sería todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado cuéntenme en los comentarios si ustedes van a hacer NO